Bienvenidos, hoy les traigo Solarísimo Fabignana de la Casa Ázaro. Se lanzó en el año 2018, pertenece a la familia olfativa oriental Fouyer. Las notas declaradas de salida son limón, azúcar y salvia. En el medio encontramos ron, jengibre y vainilla. Y en el fondo, cedro, tabaco y ambas. Esta línea Solarísimo cuenta con tres lanzamientos, Fabignana, Levanso y Marétimo. Acá les muestro la botella, muy bonita como toda la línea. La tapa encaja perfecto, esta es de un color un poco más ambarado. Este Fabignana tiene una salida fresca con jengibre, limón, que luego va a emerger esa nota alcohólica de ron, va a estar perfectamente combinada con el azúcar. Yo acá el azúcar lo encuentro bastante real, está bien lograda, va a aportar dulzura, pero con el paso del tiempo, esa dulzura se va a ir perdiendo, se va a empezar a convertir en algo más ambarado. Obviamente que el recuerdo de toda esta línea Solarísimo, que es ese toque cítrico, un poco seco, frutal, característico de toda esta línea, bueno, también va a estar acá, más en el fondo de acompañamiento. También la nota de cedro va a aportar un toque amaderado a todo este fondo. La encuentro bien versátil para esos días de calor, primavera, verano, comenzando la tarde o empezando la noche también, salidas entre amigos, casuales. No va a llegar a su boliche porque, bueno, no va a tener esa potencia. Esto es algo más tranquilo, en un rango de edad de 25 años para arriba. En cuanto al tema de la protección y duración, me estaría durando unas 5 o 6 horas, ir proyectando la primera y después se viene un poquito más cerca de la piel. En los días de calor, bueno, va a proyectar un poco más, se va a hacer notar un poco más, pero bueno, no va a ser un aroma denso, sí, bastante amigable, rico y muy casual. Es una fragancia bien entretenida, al igual que toda esta línea. Obviamente que no vamos a encontrar nada innovador o algo que no se haya hecho antes. Siempre todo esto del lado seguro, pero estamos obteniendo buena calidad y sobre todo por el precio, que acá en Argentina estaría rondando unos 20 dólares la botella grande. Se consigue fácilmente, prácticamente toda la línea se consigue fácilmente. Así que, bueno, es una linda opción. Espero que les haya gustado la reseña de este ázaro solarísimo Fabignana. Cualquier cosa me escriben y desarrollamos más este perfume o cualquier otro que estén interesados. Muchas gracias. 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 Gracias.